bueno mi gente como no cuento con una llave de castillo me he fabricado una en un dado número 19 es apreciable ahí me valido de una moladora y le dado forma hola mi gente como pudieron observar al inicio he fabricado en el dado número 19 la llave de castillo que me hacía falta para el club así que en este momento me dedicaré 100% a la mecánica trabajaremos con un pequeño allen el engranado recuerden que es una tuerca inversa que gira en sentido de las agujas del reloj bueno mi gente se puede apreciar el disco separador tiene una línea como referencia tiene este lado romo y este lado filoso entonces vamos a colocar los separadores en un mismo orden todos vamos a colocar el lado romo para la parte de abajo y el lado filoso apuntando para la parte de arriba eso va a ser el orden que vamos a armar con los discos de embrague comenzamos primero con el disco de cloche luego el separador he comprado solo los discos de cloche nuevos los separadores son los usados compraré un kit completo ya que al momento de desarmar me he dado cuenta que falta un separador especial y el disco especial un grueso no sé qué ha pasado será que ha venido así este es un punto de referencia que tiene el portadiscos debe coincidir exactamente este punto con este punto de acá si es apreciable verdad en la misma dirección así colocaré los resortes este punto de acá lleva una arandela en esta parte posterior ajustaremos los pernos en cruz colocaré la arandela cóncava la tuerca vamos a trabar el clutch con un pequeño Allen colocaré el rodamiento un poquito ahí 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 He concluido el trabajo He colocado el aceite a su nivel en la mirilla He calibrado el cable de clutch Daré los ajustes necesarios Colocaré el protector de goma Y luego de esto Hacer el ensayo y a seguir rodando